¿Qué tal gente del internet? ¿Cómo estamos hoy? Espero que todo super guapísimamente y pues nada, no me pude dar la emoción, el momento para no jugar PES 2017, la versión trial, que salió especialmente para los que todavía no lo queremos comprar o bueno, porque no vemos la oportunidad aún. Para comprarlo para lo que es la consola de última generación y pues nada, quería ver las diferencias, el cambio, lo HD, lo que lo hace diferente y pues nada, observaremos, campaña el clásico, el clásico, todo es el clásico. Y bueno, como siempre jugaremos una partidita, no sé, tal vez podamos formar un equipo, ¿ustedes les gustaría que formáramos nuestro MyClub? Otra cosa, no me he olvidado lo que es la serie de FIFA World, la de Champions, pero bueno, vale, vamos a jugar un poquito y nada, pues vamos a ver. Opciones en línea, dejen, no sé, hacemos un personaje, ¿les parece? Va a ser como que muy genial, no sé, tal vez podremos conseguir a Ronaldo, a Ronaldinho, perdón. Al diño, al gaucho, vale, editar perfil, ok, vale, vamos a hacer un personaje, así que sea muy guay, complexión, pues nada, vamos a modificarlo rápido, lo pondré en cámara rápida para que ustedes lo disfruten. ¡Gracias! 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 Y nada, ya quedó esto listo y bueno, pues, este, ¿qué les puede decir, eh? Pues nada, ahora sí vamos a pasar lo importante y va a ser Pestlish. Y bueno, pues vamos a entrenar, vamos a hacer el equipo y espero que les guste, eh. Voy a hacer una partidita rápida para que a ustedes les mole un mogollón, eh, como a mí. Y pues nada, vamos a ver qué tal, a ver cómo se sobresalen los juegos. Nuestro equipo, vale, nos están enseñando los jugadores, creo que nos va a tocar con una plantilla así medio de mierda, pero no estoy muy seguro, así que... Vale, partidos restantes. Supongo, pero no voy a dejar armar mi equipo ni nada. Nuestro equipo Pues ni modo Voy a tener que ser el Los Gunners yo creo Porque pues faltan muchísimas ligas aquí Y No Lo vamos a hacer así Vale En honor a Al equipo que nos acaba de dejar actualmente Vamos a usar este uniforme Y Como es el respeto vale Vale Ah no vamos a jugar Con el club chapecuense Vale Vamos a jugar con este equipo Y vamos a ver el resultado A ver que tal Va a ser como un partido en honor a ellos Básicamente yo creo Desde mi punto de vista Yo Yo Nunca me imaginé lo que Lo que sucedió La verdad Si siento una tristeza Por Por lo Los acontecimientos que pasaron ahí Y pues Yo creo que hay que respetar Que es lo más importante Porque El que no respeta Pues no Así de simple Bueno Están buscando conexión Vale Vale Parece que estaba buscando rival A ver si ahorita lo encuentra Voy a ir a un corte Ahorita que Encuentre Vale ya Ya estamos listos Vamos a jugar con Con el club chapecuense No sé quién traigan ellos Me dicen que un Real Madrid O algo así Y Pues aquí está El Borussia De Dormo Ok va Eh Yo estoy listo Sin problema O siempre estoy listo En el equipo que me venga Y fíjate que ellos tenían Una plantilla Increíble En lo personal A mi Me gustaba Como jugaban De nivel El Bruno Rangel Y Sergio Manuel Hacían una buena mancuerna Para mi Esto es como una muestra de respeto Todo lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo seriamente Y pues Desde mi punto de vista No hay mejor club No Bueno Es que No sé cómo decirlo Eh No hay un club Que haya dado la talla Como el chapecuense Y pues Yo creo que esta es una mejor La mejor muestra de respeto Que yo le puedo dar Jugando con ellos Y tratando de ganar En cancha ajena Vale Eh Pues nada Ya seguimos esperando A que Este hombre Se decida Y pues ya estamos listos A ver ¿Qué tal? Y pues nada A darle Y Sacar un buen partido Y Ya Ok La de dos toques Joder Estamos jugando En el Miren Ahí está Y pues nada Saludos señor Martinoli Estoy sumamente contento De andar resparramando Talento Junto a usted Disculpen Que hermoso se ve El signal Nudia Park Vale Ya empezó el partido Y pues ya Estos hombres ya comienzan Esto es un partido online Y Vaya que si se siente diferente Al pez del 360 La pelota salió Y es aquilateral Cuidado Madre mía Madre mía Madre mía Uff No bueno Lo bueno es que tienen Fatas y pierdas Estos hombres Tenemos Calidad La señal está Más o menos Dos Vale 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 Uy Papu Rápidamente Recuperamos Oye Que hay una falta De Marco No De Mario Godze Ah No A favor De Mario Godze Va Uy Uy Que se le viene Que se viene Que se viene Uy No 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 Ay Uy Vale vale Estoy emocionado Porque pues Estamos jugando bien Borussia 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 Va Ay Esa bombilla Es un Toca huevecillos Eso es lo que es A bombilla Tenemos aquí Un club Repleto De estrellas Que nos acompañe En este momento Desde el cielo Muchísimas gracias Así que Pues vamos a ver Eh Que se puso Una falta ahí Eh Yo lo vi Pues nada Te va a dar Godze No hay de otra Sáquenlo Sáquenlo Anda De faltoso Y pues nada Vámonos Uy Estuvo Esa es una jugada Que estuvo a nada Eh A nada Del gol Y la verdad Está muy emocionante El partido Y yo lo estoy disfrutando Como no tiene ni idea Eh Oh Híjole Lo agarramos Desprevenido Pues nada Hay que esperar A que ya caiga Nuestro primer gol En el PS Ahorita nos está dando Puntos De toda la máquina Ay Ay Nada Vámonos Pero no le pedí Salir al portero Estaba jugando Y un balón Ahí Ah Pidió pausa El papo Ok Le voy a dar Su minuto de pausa ¿No? ¿No? Pues nada Tira Uy Estos porteros Están Durísimos De roer De roer De roer Estos jugadores Son Dificilísimos Más este portero Que anda Interrumpiendo Ir al medio De pausa Pues no sé Al porcentaje Yo estoy moviendo Más ese balón No estoy muy de acuerdo Yo ya estoy listo Al momento que me digan Y me lavo las manos ¿Eh? Porque vamos a ganar Este encuentro Los tres encuentros Que tengamos ahorita Los subiré De manera Secuencial Al canal Pero Necesito que le den like Comenten y se suscriban Porque si no No tiene caso Que sigamos así Vamos bien El canal ha aumentado Bastante bien Y eso es algo Que se los debo Muchísimo a todos Ahora solo estamos Esperando Hasta que Este Viejo Viejo Hombre Este listo Ay Pero que se apuren 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 En todas partes Ya Va Ahí va Ahí va Balón Que recupera Al arquero Uy Se lanzó De palomita A ver Que hermoso Se ve el juego Tiene una calidad Tremenda ¿Verdad? Sigo planteándome La idea De comprármelo Esta es como Mi idea De comprármelo Después No sé Me huele A que será Lo ideal No 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 ¿Por qué la retrasaste? ¿Por qué la retrasaste tanto? Se ve hermoso Se ve hermoso 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 Ah Ah Güey No Bueno Ni modo Ni modo Venga Tenemos que recuperar Se ve bien Al estadio Se ve De verdad El viejo Shurren ¿Dónde es? ¿Qué está haciendo El Hannover? ¿No? ¿Qué está haciendo El Hannover? ¿No? El caso es Que si lo haces Vas a acabar bien Bueno El juego se ve Conquísimo ¿Vamos? ¿Qué está haciendo? A ver A ver ¡Tiro! ¡Ay! Estuvo re difícil, ¿eh? Reñido. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Uy! Le cuerpé. ¡Ay! ¡Si la quería cambiar! ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! ¡Qué fue mi error! ¡Qué fue mi error! ¡Fue mi error! ¡Fue mi error! ¡No, no, no, no! ¡No manches! ¡Corre! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto, hombre! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Buena! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Vamos al medio tiempo! ¡No! ¡No! ¡Es que vamos bien! ¡No, no! ¡Fue un error! ¡Fue un error! ¡Fue un error, la verdad! Realmente no estamos mal. Y para hacer un error. Y para hacer un partido que está un poco... No lo sé. Tal vez como que tiene un poquito más de media el Borussia de Dortmund Pero en sí el club va bien, eh. Va bien. Va bien, va bien. Ok. Va, va, va. El segundo encuentro. Bueno, segundo tiempo. Y comienza el complemento. Me emocioné. Vaya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bríncale! ¡Brinca de mano! ¡Tiago! 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 ¡Este es un gol! ¡Por la educación! ¡Qué bárbaro! ¡Qué definición! ¡Qué estrellato mantienen! ¡Fue muy suertudo! ¡Ya que la pelota le cayó en los pies! ¡Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo! ¡Este gol le cambió el alma! ¡Ah! ¡Bientos! ¡Nos vamos al tiro de esquina! ¡O tiro de esquiniña! ¡No! Pues con todo, porque va a ser un encuentro... ¡Extraordinario! ¡Se asustó! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos por ese segundo tiempo! ¡Segundo tiempo! ¡Segundo oportunidad! ¡Qué bárbaro! ¡Tiago! ¡Excelente! ¡Estás dado un partidazo! ¡Todos estos son unos ángeles! ¡Eh! ¡Son unos ángeles! ¡Hay que esperar hasta que a este papu se le dé la gana! ¡Se le dé la bendita gana! ¡De! ¡De ponerle ya que ya! ¡Esperemos! ¡La verdad está muy chulo! ¡Tiene una definición excelente! ¡Y me encantó, eh! ¡Yo tenía mis dudas! ¡Se las meté en tres videos diferentes! ¡Pero! ¡Joder! ¡Que se ve hermoso! ¡O sea! ¡Se ve el juego tan precioso! ¡Que no te la crees! ¡Tiene una calidad enorme! ¡Ya, wey! ¡Apúrate! ¡52, papu! ¡10 tiros al arco! ¡Ya, wey! ¡Que se te dé la gana, no! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Apenitas, papu! ¡Oh! ¡Esta no es una atajada cualquier! ¡Se quedó cerca de meter otra notación! ¡Indudablemente! ¡Todo el equipo gira en torno a este futbolista! ¡Me atrevo a decir que es el más importante! ¡El balón va hacia adelante! ¡Atención con el disparo! ¡Calma, calma! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Al siguiente partido! ¡Se seguirá subiendo! ¡Se seguirá subiendo después, eh! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos al tiro de esquina! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se acomoda? Ahorita ahí Dice ¿Qué? ¿Qué papu? Tómala Estuvo a punto de caer el gol Venga ¡Uy! No, no, no No manches, se ve hermoso este juego No lo voy a dejar de repetir Mario Gutzey Marcel Schmelzer ¡Súbete, súbete! ¡Suelta y rompe la cabeza! La intención fue buena Pero no la concretó Te esperé Te esperé Pero no te faltó papu Están buscando marcar bien En este costado de la cancha Pero la marca de los defensores Fue simplemente espantosa ¿Cómo viene este muchacho? Ya metió uno Y quiere otro Estos son de los futbolistas Que da gusto observar Un talento increíble En un juego moderno La desliza a través de la defensiva Se la acabó, se la acabó, se la acabó ¡Uy! Se la acaba, se la acaba el tiempo a estos muchachos ¡Vamos! Marcel Schmelzer Están intentando recomenzar la jugada desde atrás ¡No, güey! Este corre un chido ¡Gol! ¡No manches! ¡No manches! ¡Qué gol! ¡Qué gol, papu! ¡Nos aventamos, Sergio Manuel! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No manches! O sea, se la llevó en corto En corto Gol del club chapecuense Y estamos jugando en línea Para los que dicen No, 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 no Es que estás jugando en... En este... En velocidad No, en... En esa madre En dificultad chiquita Porque no me acuerdo de cómo se dice Pero por... No quiero acabar como un hablador Así que... ¡Pase! ¡Larga el hueco! ¡No pudo conseguirla limpiamente! ¡Ya Saul! ¡Oh, caray! El vender, ¿no? El español Creo Te vas, papu O sea, si no se las cosas bien Te me largas, papu Ya no... No las cajetees Que si entró rudo, ¿eh? Intenta un pase raso al espacio Aprovecha la oportunidad ¡Híjole! O sea, apenas se supo trabajar ahí ¡Ay, güey! ¡La juega y filtra el balón! ¡No, no, no! ¡Acaban con el impacto! ¡Ah! ¡Aguame ya! ¡Esa es cuando costaba unificado! Se apresuró un poco Tenía más tiempo de lo que él pensaba Sí, sí, sí Sí, fue un error de estrategia Pero... Ni modo, a veces sí se tiene que fuerte Un tipo de estrategias Así que... ¡Lucas Gómez! Tiene una pequeña falta Pero no pasa nada ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a ganarle a los del Borussia de Dortmund! Los pases tienen que ser mucho más precisos O sea, es que ya se me quedó la de... El Manolo Lama Pinche Manolo Lama está... Muy chistoso ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos por otro gol! ¡Inche Marco Reus corres! ¡Como quiere el cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Manténla ahí! ¡Una victoria virtualmente asegurada! ¡Se va a acabar el partido! ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! Definimos esto en cuatro minutos Con el Chapecuenza El equipo... El equipo de los cielos Así lo llamaré yo El equipo de los cielos Porque ahí es donde están ahorita No queda mucho tiempo No hay nadie quien lo marque ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Gol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué pinche golazo se aventó este cabrón! ¡Gol! 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 ¡Gol de Sergio Manuel! ¡Gol! ¡Vean a los muchachos! ¡Están contentísimos! ¡Imparable! Aquí el portero no es culpable de nada Cuando pega en el poste y se mete No hay nada que hacer Y se mete Gracias por acompañarme en este partido El próximo lo subiré también en mi canal Tenemos muchísimo contenido Que vamos a hacer con estos papus De ahora en adelante Recuerda dar like, comentar y suscribirte Si te gustó este video Y pues nada ¡El Chapecuenza venció al Borussia de Dortmund! ¡Sinceramente ha sido un partido fenomenal! Fue bueno el partido, la verdad Tuvieron una habilidad todos Pero miren A ver A Danilo A la pinche por copa de gol Muchas gracias Eso ahí va a ser la primera anotación Y bueno Pues los dejo con las repeticiones Que las disfruten mucho Recuerda Que tienes que ver los demás videos Aquí te los estaré poniendo ¡Ah caray! ¡Ya están apareciendo! Bueno Los quitaré No, no, no Todavía no vas a poder ¡Brut! Para que ustedes puedan disfrutar Con mucho ánimo Estos tiros Así que Muchas gracias Por vernos Y por disfrutar Me dicen el Kaiser Y con esto nos vamos Ganándole Al Borussia de Dortmund Muchas gracias ¡Bye! ¡Suscríbete!